Raza Para luchar hijos Para cuidar hambre Para calmar Blanco, negro, vestido Indio y mulato es igual Raza universal Raza de libertad Raza para soñar Raza para amar Blanco, negro, vestido Indio y mulato es igual Sangre del mismo color Mas no de corazón No a la guerra De la raza Somos hermanos Bajen las armas Queremos paz Queremos más Que un río de sangre En tu piel Raza Deciclable Raza Olvidable Raza Inverable Raza Desechable Blanco, negro, vestido Indio y mulato es igual Sangre del mismo color color Mas no de corazón No a la guerra De la raza Somos hermanos Bajen las armas Más Queremos paz Queremos más Que un río de sangre En tu piel No a la guerra De la raza No a la guerra Somos hermanos Bajen las armas Queremos paz Queremos más Que un río de sangre En tu piel No a la guerra De la raza Somos hermanos Bajen las armas Queremos paz Queremos más Queremos más Que un río de sangre En tu piel ¡Gracias!